12 y 20 del mediodía el Frente Amplio decidió proclamar a los precandidatos a la presidencia de la república en las elecciones del 2024 aquí en Maldonado. Esto fue el sábado en la casa del Frente Amplio donde además de Yaman Duorzi, Carolina Cose, Mario Vergara y Andrés Lima estaban obviamente presentes. De los cuatro precandidatos, tres son intendentes Montevideo, Canelones y Salto. Bueno, estuvo la plana mayor del Frente Amplio reunida aquí en el departamento. Les vamos a presentar este compacto con la palabra de los precandidatos y lo que pasó este sábado. Bueno, que vamos a dar batalla porque el Frente Amplio está preparándose, ya dando los pasos camino a dar la pelea en las elecciones y volver a gobernar el Uruguay, ¿verdad? Hoy se hizo este plenario nacional aquí en Maldonado donde se planteó, entre otras cosas, además de homenajear al compañero Danilo Astori, se planteó, bueno, los cuatro nombres que el Congreso en el mes de diciembre va a proclamar para la competencia interna en la interna de junio. Y bueno, vuelvo a decir, son pasos que se están dando y una cuestión bien clara es que el Frente precisa de todos los espacios, nos necesitamos todos y todas en este proceso y estamos felices, estamos muy contentos de que la fuerza política como el Frente Amplio haya depositado en nosotros esa confianza, nos ubiquen en ese rol, en esa responsabilidad y vamos a dar la batalla necesaria para que el Frente vuelva a gobernar y haya nuevamente en el Uruguay un gobierno para las grandes mayorías nacionales. La unidad que tiene que haber en el Frente Amplio, que de hecho la hay, que va a ser clave durante toda la campaña electoral, pensando en una interna en donde el objetivo que nos hemos marcado como Frente Amplio es votar mejor que en el año 2019, donde 270.000 Frente Amplistas participaron de esa instancia. Eso sin duda que va a dar mayor legitimidad al resultado de esa elección interna y junto con esa unidad militancia, es la otra clave, son las dos circunstancias fundamentales, un Frente Amplio unido, una militancia permanente, el Frente Amplio hoy tiene todas las posibilidades de volver a ser gobierno, las encuestas nos están dando 43, 44%, de todas formas queda mucho tiempo por delante, a partir del 10 de diciembre vamos a tener nuestro programa de gobierno y lo más importante es a partir del 10 de diciembre salir a recorrer el país, diciéndole a los uruguayos qué propone el Frente Amplio. Es un día importante y en un departamento importante para el Frente Amplio, el Frente Amplio ya supo gobernar Maldonado en dos oportunidades con Oscar de los Santos, el Frente Amplio decidió hace dos años que iba a ser su gira a nivel nacional y que sus actos iban a ser a nivel nacional, de hecho el 5 de febrero del año pasado lo hicimos en Parque del Plata, el lanzamiento del programa del Frente Amplio lo hicimos en la ciudad de Florida y ahora la proclamación de los candidatos para ser aprobados en el Congreso la estamos haciendo en Maldonado, es decir, el Frente Amplio nacional tiene que también tener gestos nacionales e ir hacia los lugares donde está nuestro pueblo organizado, en Maldonado, en Artigas, en Bella Unión, en Rivera, donde nos toque ahí estaremos y lógicamente que hay un esfuerzo por hacer actividades también en los interiores, en este caso en Maldonado. Hoy fue la decisión del plenario del Frente Amplio que se desarrolló acá en Maldonado de presentar nuestros nombres en el Congreso el 10 de diciembre donde esperamos que el Congreso nos proclame precandidatos y bueno, la verdad que estoy muy feliz, en el día de ayer tuvimos el acto de aceptación por parte mía, digamos, realmente me siento muy feliz, creo que tenemos un gran programa y que tenemos todo para llevar al Uruguay a donde tiene que estar en las primeras posiciones de honestidad, en las primeras posiciones de respeto a nivel mundial y además, en un mundo plagado de incertidumbre, nosotros somos los que le podemos dar certezas al Uruguay sin improvisaciones, con un programa por todos conocidos y con un programa que es un programa de valores. Tenemos una base común que va a ser el programa del Frente Amplio en diciembre, en el Congreso, además de las precandidaturas, se van a aprobar las bases programáticas que todos tenemos que respetar, llegado el caso, gane quien gane pero obviamente son orientaciones programáticas, después hay perfiles, hay improntas hay prioridades en donde puede haber matices sobre los estilos, las improntas y los perfiles obviamente quedarán de manifiesto en la competencia hacia el mes de junio los espacios del Frente son diversos, hay un espacio alrededor del espacio de origen marxista el Partido Comunista, el Partido Socialista, un espacio alrededor del MPP y un espacio sereñista y la gente conoce las improntas de cada espacio porque el Frente estuvo 15 años en el gobierno y bueno, y sabes en particular del espacio nuestro, del sereñismo, del astorismo el procurar tener un perfil de izquierda moderna, de mirar la realidad de Frente de gobernar, sí, con objetivos claros de bienestar, de igualdad, de derechos pero con los pies sobre la tierra, ¿verdad? Y bueno, los perfiles van a quedar claros hacia junio y después de junio con la fórmula que el Frente Amplio y los Frente Amplistas definan todos nos vamos a incolumnar sin duda porque lo importante, el objetivo principal es que el Frente Amplio vuelva a gobernar por el bien de la sociedad uruguaya No hay mucho misterio en esto, hay que generar estancias de coordinación de las actividades teniendo claro que la figura central acá y principal es el Frente Amplio en la persona de Fernando Pereira que es el que nos ayuda y nos ordena el trabajo Es un acto muy lejos de la campaña, es decir, estamos hablando a más de un año de la elección nacional, esto implica que es un tiempo muy lejano de campaña y sin embargo uno ve que está el parque lleno, que sigue llegando gente al acto que hay efervescencia Y vamos a tener una campaña muy unitaria porque la unidad es nuestra principal fortaleza y porque acá en definitiva todos los compatriotas y todas las compatriotas más allá de cualquier elección que se pueda hacer, al final del día todos queremos los mismos y yo voy a trabajar para eso Hacer conocer nuestra propuesta de gobierno, si bien hasta ahora hemos comparado lo que el Frente hizo con sus aciertos y errores con este gobierno nacional lo más importante, lo que Uruguayo está esperando a partir de ese 10 de diciembre es que le contemos cuál es la propuesta, qué pensamos hacer para cambiar muchas cosas que no nos gustan, que están sucediendo y que tienen que ver también con el narcotráfico con la corrupción, elementos que no mencioné pero que seguramente están en la preocupación de muchos compatriotas Creo que estamos viviendo, tendría que preguntarte cuál hecho es lamentable porque como todas las semanas hay un escándalo, bueno habría que ponerse al día Verdaderamente no es algo que me alegre, creo que estamos viviendo una crisis de valores y por eso me parece tan justo que el Frente haya construido un programa cimentado en valores cimentado en la honestidad, en una visión que tiene al mismo tiempo las cuestiones de corto plazo porque la gente no puede esperar y también tiene cuestiones de largo plazo porque tenemos que construir el porvenir para todas y para todos Creo que estamos viviendo una crisis de valores que no hay que analizar solo los frutos podridos que caen del árbol que es lo que estamos haciendo, a cada escándalo el gobierno le pone nombre propio nombre y apellido, pero si nosotros tenemos un árbol del que cae un fruto y otro fruto y otro fruto es hora de empezar a mirar el árbol y a preguntarnos cuál es la causa de fondo de que todas las semanas tengamos que estar asombrados y disgustados Creo que tenemos que ir hasta la raíz del problema porque acá el problema no es el nombre propio que tienen los escándalos así que bueno, las consecuencias las paga siempre la mayoría de la gente así que hay que trabajar por el bien común No, hay cosas que son tristes hay cosas que son tristes y que lamentablemente debilitan la imagen del sistema político debilitan la institucionalidad cuando se queda explícito que en el gobierno había una confabulación para que los ministros fueran a mentir al parlamento eso es debilidad institucional cuando había una confabulación para ocultar y destruir información que estaba solicitando la justicia eso es debilidad institucional por supuesto que tiene que haber responsabilidades políticas ya han caído entre comillas las cúpulas de dos ministerios de los más importantes de cualquier gobierno la Cancillería y el Ministerio del Interior todavía resta por saber cuál es el alcance del involucramiento del Presidente de la República en esos hechos pero lo que está claro es que son hechos delicados graves desde el punto de vista institucional y que es una responsabilidad de todos revertir el daño, la herida institucional que se infligió eso no quiere decir obviamente que nosotros no debamos naturalmente como oposición marcar las responsabilidades políticas del gobierno en hechos de tanta delicadeza y tanta gravedad es que todo lo que está pasando tiene como abanderado al Partido Nacional y el resto de los partidos que lo acompañan van enganchados por el tobogán el tema es la decisión y si siguen con la misma con la misma consigna de que lo único que se puede hacer en este país es sacar el Frente Amplio yo creo que es el gran error el pecado original de la coalición pero bueno se verá el primero en hablar de esto fue me acuerdo hace muchos años Sanguinetti cuando hablaba algo así como de familias ideológicas veremos lo que ocurrió que nadie se lo esperaba es que un partido se terminara comiendo a los otros pero el Frente Amplio no ha acusado a este gobierno de ser narco este Frente Amplio le ha pedido al gobierno que le explique a la sociedad por qué se le dio un pasaporte a un narco si se sabía que era pesado y peligroso y era terrible que estuviera libre por qué no se utilizó instrumentos que el propio decreto permitía para traerlo por una sola vez a Uruguay por qué se rompió parte de un expediente del Ministerio de Relaciones Exteriores que fue el que presentó Carolina H por qué se le pidieron o se borraron los mensajes de sus celulares estas cosas las tiene que explicar el gobierno en el Frente Amplio son actos de este gobierno y no nos pueden mandar a revisar lo del gobierno pasado porque eso ya lo revisó la sociedad uruguaya y el Frente Amplio no ganó es decir ellos se prepararon para ganar para lo que no se prepararon era para gobernar para que el pueblo progresara y hubiera transparencia y falta prosperidad es un país estancado con los salarios estancados con una parte del litoral pasándola mal con una parte de la frontera de Brasil pasándola mal con los agentes del turismo pasándola mal y al mismo tiempo es un gobierno al que claramente le ha faltado transparencia a la hora de gobernarlo bueno agradecemos a los compañeros que prepararon todo este informe sobre la presencia de la cúpula Frente Amplista y sus cuatro precandidatos proclamados aquí en Maldonado el día sábado a las 12 y 32 te digo que hace mucho calor y que es ideal tomar agua por eso en esencial vemos la vida a través del agua un sifón 100% reciclable y la efervescencia se mantiene por siempre nueva soda con agua mineral esencial en tu vida nada más hasta aquí llegamos con nuestro programa gracias por habernos acompañado la recomendación de siempre es que se cuiden que tengan una buena jornada y nos reencontramos mañana ¡Gracias por ver!